María Caru, ¿y por qué tronaron Claudio Yarto y tú? Yo creo que estábamos muy saturados porque nos veíamos las 24 horas y creo que en una relación sí satura. O sea, sobre todo si todavía no éramos esposos, ni teníamos hijos, ni nada. Más bien no la vivíamos de viaje, de viaje, de viaje. Caló, caló, caló. Llegó un momento en que nos saturamos y bueno, ya él empezó con la situación del alcohol y todo esto. Entonces yo dije, no, mejor ir hasta aquí, nos seguimos viendo como compañeros y tan amigos como siempre y así fue. ¿Qué tan complicado fue el problema de alcohol y drogas de Claudio? Un poco porque ya en la última producción que fue de En Censens dijo que iba a por unos cigarros y ya no regresó. Y estábamos en Los Ángeles con todo listo, con el estudio de grabación. A un día de entrar a grabar y dijo, ahorita vengo. Y ya no regresó. Pero era por su problema. ¿De adicción? Claro, era, era, eso no lo haces de la nada, es porque no estás bien para hacer algo así. Oye, ¿y alguna vez le preguntaste a dónde te fuiste? Que se fue a Tijuana con unos amigos. Después de siete años que lo volvimos a ver, porque pasaron varios años. No, pues es que no fui a Tijuana. Y hasta la fecha, oigan, dice perdón por lo que se justifica, pero a la vez sí sabe que estuvo mal y pues nos pide perdón. Y pues entiende, ¿no? Fue una etapa que estaba él muy mal y aparte traía el rollo de quiero hacer un disco solo y yo ya quiero estar solo. Y estaba como en ese rollo. Y dijimos, pues bueno. Entonces lo que decidimos es, pues no se puede parar este proyecto de En Censens. Y lo grabamos los cuatro solos. O sea, nos organizamos a ver quién graba qué. Intentamos a Carlo. La verdad es que nos fue más o menos, porque pues Claudio es Claudio. La imagen de Carlo era él. Aparte de nosotros, pero pues la imagen de En Medio, la voz, el rap. Entonces la gente preguntaba mucho por él. Dijimos, ¿saben qué? Ya mejor hasta aquí. Todavía le dimos como un año y medio. Trabajamos. Tuvimos mucho trabajo con ese disco, ya sin Claudio. Hicimos mucha promoción hasta que dijimos, ¿saben qué? Ya mejor cada quien que haga de su camino. Y ya cada quien intentó hacer carrera como solista. Oye, ¿y tú te has casado? Yo estoy ya casada. ¿Ahora? Ahora, con Rodolfo Castellanos. ¿Es la primera vez que te casas? Es la primera vez. ¿Y única? Única, sí. Sí, o sea, con Claudio fue mi novio, mi pareja, pero nunca nos casamos. Y bueno, con mi esposo ya tengo a mi niño, que es Pablo. Y la verdad es que me siento afortunada porque es un tipo fiel. Ahorita me cuentas dónde lo conociste. Exacto. A este señor. Ahorita me cuentas. ¿En qué momento llegan a la cúspide? Creo que la vida es como una ola, ¿no? Va, sube, baja. Y sobre todo el medio artístico, el medio musical, van cambiando las corrientes musicales. ¿En qué momento Caló dejó de ser el grupo top? Pues cuando pasó esto de Dance, Dance, porque pudimos haber seguido siendo el grupo top. La gente era de, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué no está Claudio? ¿Por qué se separan? Los fans, en ese entonces, pues no habían redes, pero nos mandaban cartas y la gente afuera de los lugares, por ejemplo, íbamos a hacer tele. ¿Y qué pasó con Claudio? ¿Y dónde está? Salúdenme. O sea, los fans nos reclamaron por habernos desintegrado, por haber sacado este disco sin él. Y pues ahí fue donde... Pero fue por eso, porque pudimos haber seguido tres discos más. ¿Y después de quién te enamoras? ¿Después de Yarto, de quién te enamoras? Después de Yarto, tuve una relación con Edgar Ponce, que en paz descanse, y duré tres años con él. Pero con él sí al final me di cuenta que no era para hacer una familia. ¿Por qué? Pues no, como que no lo sentía él como enfocado en eso. Como que, ay, después, y no lo sé. ¿Edgar?